Los agentes de la Policía Federal de la División de Seguridad Regional visitaron el fraccionamiento Camelinas en la ciudad de Zamora, el cual fue escenario de un incendio que afectó a varios domicilios, esto con el objetivo de donar algunos artículos a las personas damnificadas. Entre lo regalado por los policías hubo víveres, así como colchones, ropa, una parrilla para alimentos, además de que los agentes indicaron que en las próximas horas las familias afectadas obtendrán más apoyos por parte de la corporación. El representante de la institución en dicha zona, José Francisco Acosta, hizo hincapié en la vocación de servicio de los oficiales y reiteró consejos a la ciudadanía para tener precaución para evitar deterioro de instalaciones eléctricas y de gas con el fin de prevenir tragedias. Otras personas que también sintieron empatía por las víctimas de este incidente les llevaron apoyos y fueron estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán.